Música ¡Buenas mis Yamitas! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo están mis cazadores de Magikart o criadores de Magikart? Aquí estamos un día más con Pokémon Magikart Jam ¡Qué bonito es Magikart! Y vamos a ver qué hay por aquí La hemos dejado en el último vídeo anterior La Liga Veloz Pero antes de empezar la Liga Veloz Vamos a entrenar un poquito Vamos a ver, hoy toca el saco de arena A ver si subimos al nivel 11 Bueno, 110 Harpy Punto Y lo que quiero ver es A ver si tiene un No No sé si podré comprar Amistadores ¿Esto qué es? Granjeate la amistad de otros Pokémon Para acelerar el crecimiento de Magikart Con su potente habilidad O con serviciales Pues tienen la ayuda de varios Pokémon Para que tu Magikart crezca a paso de levantar Vale Pues Y vamos a mirarnos esto Aquí no hay caña o algo así ¿Al de favor? No hay caña o algo así Motildex Vale Tengo un Magikart normal Hay también otro De diferentes colores Me imagino que será Pero no sé si puedo capturarlo o no Vamos a empezar la Liga Veloz A ver que tal De lo número 1 Saludos cordiales y bienvenidos a la nueva Liga Una nueva jornada de la Liga Veloz La retransmisión de hoy se hará desde la carta de comentaristas Soy Calicarpo García Y como es virtual La compañía de la Liga Veloz Tiene el enfrentamiento número 1 Ojo al dato Parece que Magikart Piensa darle todo En esa jornada Salta a la vista Que ha crecido todo lo que debía Va Dice lo mismo que el otro comentarista Digo a ver si dice algo diferente Pikachu Te está animando Madre mía Un 100% más El apoyo a Pikachu Motiva aún más a Magikart A veces pueden Porque hemos de apoyo Aprovecha esos Capipuntos Extra para Ganar Salta Magikart Joder vamos He ganado yo 17,97 Ha quedado 10 metros De un fumido Estupendo Parece que se Se te ha dado bien Esto de crear Magikart No me equivoco Al suponer Que te gustaría Ver Lo crecer muchísimo más ¿A que no? Pues tengo algo aquí Que podría servirte De inspiración Esta foto Es un recuerdo De La época en que Entregaba por completo La crianza Magikart Mira el vivero Que tenía Menuda filigrana Antiguo vivero Del arcano Que chulo A todo esto A todo esto Se ve Que gracias a Amistradores Te pueden ayudar A otro Pokémon Y con los adornos Puedes decorar Tu vivero Así La verdad es que Tu Magikart Crezca Con más Rapidez Hoy me siento Magnánimo Así que Te voy a regalar Una de las adornos Que guardo Carter Pezquenino Ha ganado un premio Has recibido Un bonus Mayor Límite De alimentos Has visitado ya La Dami Diamant Tienda De la villa Si la hemos visitado En ella Podrás encontrar Otro objeto Decorativo Pásate por allí Cuando tengas tiempo Lo que pasa Es que son carísimos Y no tengo diamantes Tengo curiosidad Por ver Como te desenvuelve Creando Magikart O en promesa Tu ponle esmero Y ganas Al asunto Ánimo A ver que tal Yo lo que quiero saber Es Cómo Podemos Capturar más Magikart La victoria Hace que Magikart Se sienta Pleitórico Y recupera Un punto de vida Enfréntate Vamos a omitir Comentarista Y A saltar Salta Magikart Bien El mío Es del izquierdo Siempre gana 17.62 Hemos ganado Y vamos a subir Y vamos a subir A rango 3 Uy Así Bono de la victoria Por 7 Fuente de inspiración Hala Que pasa de Magikart Que forma de votar Que estilo Que agallas Nunca había visto Nada igual Yo también quiero Uno así Los elogios Han aumentado Han animado Tanto a Magikart Que ha recuperado Un punto de entreno Bien Vamos a entrenarlo Vamos a entrenarlo Un poquito Y a ver si lo Subimos Al nivel Máximo A ver Coloca Tus adornos Para colocar El adorno Selecciona Menú de decoración Vale Si Vamos a colocar El adorno Aquí El cartel De pues Cambio el fondo Ajá Este Y Vamos a entrenarlo Hoy toca Boxer Saco de arena Gracias al entrenamiento Magikart Ha aumentado Su impulso Yo creo que Habrá subido En ir al día 110 Carpi Punto Muy bien Hemos subido Al nivel 11 Y Tu magikart Ha alcanzado El nivel Máximo Ha llegado La hora De afrontar El desafío Definitivo Canastos Tu magikart Ha llegado Al nivel Máximo Ahora mismo No Ganará Más impulso Por mucho Que entre Esta será La última liga En la que Participas Pues Hay que ir A por todas Preocupra Dejar El pabellón Bien alto Para que pueda Retirarse Por La puerta Grande Entonces Que hacemos Con este Magikart Ha alcanzado El nivel Máximo Y ya no podrá Crecer más Supera Esta liga Para culminar Su trayectoria Como un Vuelo Chéder O enfrentarnos Santa Magica Pikachu Madre mía Tu puedes Tu puedes Uy Vaya ahí Pero he ganado Victoria 18 con 16 Y Rango 3 Ahora Los Magikart Que pesques Podrán llegar Hasta nivel 13 Pero es que Yo quiero Capturar Más Magikart Pero no sé Dónde A ver si me entero Vamos a seguir Con la liga No hay rival Para este Magikart Vamos Magikart Ánimo Vamos a ir Un 25% Aquí está De nuevo Por un poco Más de un metro Ha derrotado A tu rival Y Duelo Número 5 Yo creo que aquí Ya La palmamos Aquí no Vamos a ganar Liga Veloz Número 5 Mira Este Magikart Tiene Colores Diferentes Santa Magikart 25% Más Usamos Dado Creo que No ha ganado Oh He perdido Por 30 Centímetros Bueno Magikart Ha Liberado Su último Duelo Ya puede retirarse Con la cabeza Bien alta Vale Estaría programado Para ello ¿Y ahora qué pasa? Primera generación Magikart Macho Con tensión final Medias Tenidas Relevo Generacional Cuando subamos El nivel Directamente Llega a su tope Y ya lo dejamos libre No hace un resumen De lo que Ha conseguido Y ya está Enhorabuena Tu labor Ha sido Llevar al límite Tu Magikart También Te ha hecho madurar Y ganar experiencia 5 puntos de experiencia Para ser exacto Magikart Es el ídolo De una nueva generación De Magikart La motivación Ha aumentado Un 10% Tu próximo Magikart Crecerá más rápido Tu próximo Magikart Obtendrá Un 10% Más de Carp y puntos Ahora podrás Criar Magikart Muchos más Fortachones Venga ¿A qué estás Parando por allá De pesca? Eso Como está a mí Vamos a pescar Eh Hola Que Con ganas De pesca Pues Hoy tengo Un buen Puñado De Magikart Venga Pilla una caña Y más Arrega Te dé Ah Vale Que pilla la caña Que más Arrega Te dé Pues La de medio Sí En marcha Vamos a ver Ahora Bien Magikart Amar Este Magikart Es Magikart Pero Magikart Magikart Pero Vamos sobre el mundo entero Esto es de los Que rompen mordes Y marcan tendencia Vale Motivo Koi Motivación 10% Monus Individual Vale Me lo quedo Este vamos a llamarle Magikart Vamos a llamarle Koi Revolución Nacional Oh Que Pequeñito Vale Le ha contado Los secretos Y le ha dicho Cómo tiene que Ganar los combates La nueva generación Tu antiguo Magikart Se ha retirado Al fondo Del vivero Desde donde Velará Por las nuevas generaciones A ver Por nada Está gracioso Aquí está el pequeñín Vamos a alimentarlo Y después Alimentarlo A entrenarlo Saco de arena Bien 90 Carpi Punto A ver Evento aleatorio Todo lo que reduce Anda parece que la corriente Ha arrastrado Un objeto brillante Podría ser algo Gran valor O vete tú A saber qué Coge Lo recoges No sé Que alguien Se lo quiten Diamante Ya no es ahora Todo lo que reduce Es aún mejor Ser de diamante Perfecto Pues chicos Vamos a dejar aquí Este vídeo Con este Relevo Que era Generacional Mira Aquí está El antiguo Ay que gracioso Bueno Pues entonces Está muy bien Que no desaparezcan Completamente Pues como iba diciendo Vamos a dejar aquí El vídeo Alimentando al pequeñín Y en el siguiente Vamos a seguir Con la liga Bueno con la liga Lo tendré que entrenar Voy a entrenarlo Un poquito Y cuando termine De entrenarlo Seguiremos con la liga Para que no nos ganen ¿Vale? Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Un me gusta Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Y dejar un comentario Que os responderé Enseguida Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós